¡Suscríbete al canal! Empecemos A ver cómo nos ven el día de hoy Vamos a jugar una ruta Vamos a jugar otra LOL, 8 Perfecto Vamos a mejorar el armero Nivel 5 90.000 Duración en día Mierda La que tengo el día 180.000 A la verga Bueno, vamos a ahorrar para eso Vamos al momento a ver ¿Qué hay? Vamos a recoger esto Recoger esto Esto Y esto Vamos a ver Aquí, aquí Visita inesperada Normal Vamos allá No olviden suscribirse Y reventar ese botón de like Y compartir el video En buen retiro Llamado TNT Vamos a ver Aquí está Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Oh man That's what I call critical supplies I am the new supply man I got some booze Woohoo Good booze Come on then And over the crate to the bar man Muy bien Vamos a entrar Muy bien Wow Mamá Mamá Ok, mejor Tengo un disclo Que no se me escuta de prueba No se me escuta de prueba No se me escuta Wow Wow Tienes que ver TNT Creo que TNT está disfrutando la vista de la terras Gracias Otra cosa Vamos a intentar de nuevo devolver la puerta Voy a intentar de nuevo devolver la puerta Me sigue con una puerta ¡Aquí, marman! ¡Hour is down again! ¡Mixen fast! ¡We want to party! I say live and let live! The zombies are... ¿Somos humanos? ¿Están diferentes? ¿O somos diferentes? ¡Tienes TNT, ¿no? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Adiós, sí, sí, sí! ¡Aaand... ...you are? My name's Kyle... ...with the Resistance... ...looking for a big red zombie body Hmm... Okay, Miss Sinister... I've heard some rumors... Suspicious men were seen near Warehouse 224... That's all I know... This better be good, TNT... You don't want me to come back... I have to show you this better... No, no, no... I don't want me to get sick, man... I don't want him to get sick, man... but no, no, no... And that's all I know... It can be... It can be... Mierda, son todos los huirientes. Fita gorda. Mierda. Vamos a tenerlo más rápido para poder hacer esto más rápido. ¡Puto! ¿Notaron? No están completas. No matan a Eddie. Pequeño anuncio molestan. A ver qué es más, qué más. Oh, la otra la liberamos en 19 minutos. Entonces, vamos a jugar en arena. A ver qué también. A ver qué es más, qué más. A ver qué es más. A ver qué es más. Puta arena. Aparece en unos ámbitos raros. La otra vez casi está algo violado de ahí. ¿Qué es más? ¿Qué es más? ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es una bobería, una estupidez Tengo que mejorar mis armas Conseguir planos Para Poder hacer eso Este era ese infierno Vamos a ver si ganamos más Me los voy a gastar hasta 10 Tenemos que Recuperar lo que gastamos No mames, solamente uno Verga Verga Nomás lo voy a dejar hasta 10 Pero no voy a dejar más Pendejos nadrones Mierda Bueno Hasta aquí el videito de hoy Espero haya gustado Dejen su like Compartan el video y suscríbanse Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video.